¿Qué tal amigos del canal de la música? Pues bueno, como ven, estoy en las salas de Cinépolis Y es que acá siempre vas a vivir una experiencia totalmente única y diferente Y entre esas cosas únicas está la sala 4DX Una sala totalmente, super chusa Ya que podés disfrutar, pues no solo sensaciones de movimiento Sino que también vas en sincronía con la pantalla El viento, la fuerza del viento, agua, olores, es increíble ¿Qué tal si me acompañás a conocer un poco más de esto? Ya que esta es la única sala en todo el país Y nos vamos al cine en 3, 2, 1 Y es que sin duda esto es una experiencia inigualable Donde no solo podrás ver tu película favorita Sino además experimentar cosas como Empaparte con la emoción de los efectos de agua Dejarte envolver con la atmósfera de luz y neblina Y además sentir los movimientos en sincronía con la acción de la pantalla Vení a disfrutar de la sala 4DX en Cinépolis, Terramol La única en Costa Rica Y ahora te mostramos los estrenos de la semana Metro Golden Mayor Pictures y New Line Cinema te presentan Dos Locas en Fuga Una comedia romántica que promete sacarte la risa en todo momento Y cuenta la historia de una mujer policía que sigue las normas al pie de la letra Y además intenta proteger a una sexy y extrovertida viuda de un narcotraficante Mientras huyen a través de Texas Perseguidas por policías corruptos y pistoleros asesinos ¿Vas a estar en mi cabeza para siempre? ¿Vas a estar en mi cabeza? ¿What the heck is this white stuff? ¡It's up! ¡Banking power! We're bikers Toast, muffins, cakes ¡Muffins, muffins! This accident's going to be all jacked up We need a different identity Why do you look like Jose Bieber? You must be Miguel Sí, yeah Yo soy Miguel I am totally crushing it as a dude Oh yeah That's your average god chest Nothing there Yep, that's right Nothing there There's no way we can live here Oh come on There are power lines Relax I can feel the tumor swarming already No one's getting tumors Mom, it's a KJ Poltergeist Una película de terror, ciencia ficción y suspenso Que cuenta la historia de los Bowen Una familia que ha decidido mudarse a la casa de sus sueños Sin embargo, cuando empiezan a vivir ahí Descubren que existe una presencia paranormal Que hace que los objetos de su hogar se muevan solos Lo que en un principio parece divertido Se convierte en toda una pesadilla Poco a poco, las cosas van empeorando Hasta el punto en que los fantasmas secuestran a Madison Su hija pequeña Y por su parte, la familia deberá unir fuerzas con un grupo parapsicológico Para recuperarla I'm not afraid How will you get here? Who are you talking to? Maddie? Madison! We didn't know where else to go You did the right thing coming to us This doesn't seem to be a classic haunting This is unlike anything I've seen before It's a new, more powerful poltergeist Maddie? We need you to come back to us now We need you to come back to us now, honey Bye, my honey Clear your minds They already know what scares you Y bueno, ya lo vieron Así se vive la experiencia 4DX acá en Cinépolis No te quedes vos sin vivir la experiencia, por favor Yo soy Brian Caller y me despido Pero nos vemos en la próxima Bye, my honey 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 Gracias.